Bueno, la verdad es que tuvimos ayer un lindo encuentro en la ciudad de Santa Fe, bueno, en recreo, con pastores de todas las provincias, en realidad no de todas, presencialmente había 17 provincias representadas por sus consejos pastorales, y bueno, y eso fue un hermoso encuentro, o sea, había gente de Jujuy, Salta, gente que venía de Río Negro, Chubut, no, Chubut no, Río Negro, Neuquén, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, un lindo encuentro, Buenos Aires también, había gente de muchos lugares del país, y esto fue hermoso, hermoso, y hoy, bueno, en este encuentro de todas las ciudades, de consejos, de pastores de la provincia de Santa Fe, también, muy lindo, así que gozoso de ver la unidad en el Cuerpo de Cristo. Hemos visto un proceso donde, claro, la iglesia ha visto cambios, o sea, estuvo más de un año sin poder realizar reuniones, en algunos casos con reuniones muy, con aforo de 30%, aún la gente va a la iglesia muchas veces con barbijo, no puede cantar, no puede tomarse de la mano, y todo esto ha afectado no solamente el culto, sino la actividad normal de las congregaciones, que si bien hubo cosas muy poderosas, muy virtuosas, como justamente la virtualidad, o el tema del trabajo a través de lo digital, también es verdad que se notan algunas ausencias, algunas desconexiones, algunas realidades que vienen, y también es parte de, porque, bueno, la pandemia impacta económicamente, impacta en la salud mental de la población, impacta en las familias, bueno, la iglesia ha tenido que atender muchos casos de familias con problemas, matrimonios, familias con problemas económicos, ayuda social, hemos tenido que trabajar conteniendo como una red toda la problemática, así que la iglesia hoy está firme, está fuerte, está estable, la iglesia hoy está caminando en la palabra, sosteniéndose de la palabra, que no vuelve vacía, pero bueno, que también teniendo que recuperarse este año y medio, ya casi dos años, de un golpe fuerte para, en realidad, para la sociedad.